Señorita, ahora estas coincidencias de la vida deben de tener un porqué. Es justamente ahorita cuando usted se puede poner diva porque hace rato sus vecinos de allá adelante me quedé en una venta pendiente con ellos. Y ahorita usted por autoestima y orgullo puede ir primero que ellos. Otro punto muy importante, el jovenazo aquí ya probó las empanadas. Y si analizamos que al verme me recibió tan efusivamente y no me ahorcó, quiere decir que las empanadas pasan bien calificadas. Es ahora cuando usted puede mostrar entonces públicamente su buen corazón como el joven me comentaba hace un par de minutos. E invitarles unas empanadas al caballero y a la dama para quedar ya categorizado en la memoria colectiva de Acapulco dentro del círculo social de los consumidores oficiales. ¿No cree que eso en automático le subiría la autoestima y complementaría muy bien ese pescado? Porque me di cuenta que ahorita ya los totopos los hizo ahí al ladito para entrarle a las empanadas también. ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas? Paco, ahorita tengo la especialidad acapulqueña de tiburón dietético de clasificación A o de salchicha con queso. Una acuática y una terrestre para que haya más variedad. ¿Cuál de esas dos les suena más apetitosa? ¿Cuál quieres, Rosy? La del tiburón. ¿Quieren que empecemos con docenas o dos órdenes de seis nada más? Mario, tú ya las conoces. La verdad es que son excelentes todas. Lástima que llegó después del pescado. No se preocupe, ahí infringen situaciones muy simpáticas. El hambre sí regresa, el de las empanadas no. Con todas las cosas se las puedo poner para llevar y entonces ya hay una solución al problema. Felicidades Paco, eres el mejor vendedor que hemos conocido. Gracias, gracias. Además, yo sé que aquí el jovenazo es una persona con unos valores tan eminentes que sería incapaz de negarle un regalo. ¿Verdad, joven? Claro. Entonces, empecemos. Les vamos a regalar a Paco. Eso matemáticamente no nos comprendría. Pero mejor hacemos una buena venta de empanadas, eso sí. Muy bien, Paco.